A mí me causa particular alegría participar de estos actos donde le damos a familias una casa, que como bien dijo Axel, no se la damos, la están comprando con el esfuerzo de ellos, pagándola en cuota, lo único que hacemos es que el Estado haga accesible para todos ustedes el acceso a estas viviendas, porque esto el mercado no lo hace. El mercado no hace esto, el mercado no piensa en eso, piensa en otras cosas. Algunos creyeron que esto lo resolvía el mercado, y entonces crearon los créditos UBA, y lo único que hicieron fue traerle un enorme problema a la gente que tomaron esos créditos. Y esa frase que todos repetimos, donde hay una necesidad y un derecho, lo que está diciendo es que los derechos no se dan, los derechos existen, y simplemente se reconocen. Y lo que estamos haciendo ahora es reconociendo esos derechos. Como este barrio, quedaron 14.000, ¿fueron, Jorge? 11.000. 11.000 viviendas sin entregar, casi hechas, casi terminadas, pero decidieron no entregar más viviendas. Ahí lo tengo a Cato, cuando Cato llegó, Cato es el ministro Cato Pórez, perdón, mi querido amigo David. Cuando él llegó, nos encontramos que el 70% de la obra estaba paralizada, el 70% de la obra pública estaba paralizada, y había 70.000 millones de deuda que quedó impaga. Habían paralizado todo y habían dejado de pagar todo. Habían inventado un sistema que era ese de participación público-privada, que cuando lo desmontamos y llamamos a licitación a las obras, descubrimos que estaban gastando 3 veces lo que las obras objetivamente costaban. Y no dijimos nada, no denunciamos a nadie. Nos arremangamos y nos pusimos a trabajar, y pusimos en marcha la obra pública. Porque cuando una vivienda se construye, miren, ahí hay ladrillos argentinos, cemento argentino, vidrios argentinos, hay acero argentino, hay hierro argentino. Y detrás de todo eso, hay argentinos que trabajan. Vamos a querer la vida de un Estado que entre los bancos y la gente elige a la gente, o la que eligen a los bancos. Que entre el industrial que invierte y produce, esté el Estado ayudándolo, o que ese Estado siga promoviendo, como se promovió durante muchos años, la especulación financiera. ¿Qué Estado vamos a querer? ¿El Estado que se arrodille y pide que nos enamoremos de los funcionarios del fondo? ¿O el Estado que se plante, se ponga de pie y le diga al fondo, a los argentinos no los hago sufrir? ¿Qué Estado vamos a querer?